¿Dónde están los choferes? ¿Hay choferes o no hay choferes? ¡Y las manos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Chagalón! ¡Chagalón, blón! ¡Loco, Lolo! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Uh! ¡Uy, uy! ¡Vamos, yo, Rubino, cantamos! ¡Dice! ¡Chofercito en carretero! ¡Llévame cuando leo! ¡Que cante la señorita Gaby! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Siento que me desespero! ¡Eh! 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 ¡Si me vean, no me quieren! ¡Hacen la vida, mi amor, hacen la vida! ¡Dice que no me quiere! ¡Esto está que no me llamás, chiquita! ¡Escucha! ¡Me cuentan que no me paras! Más ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué? ¿Para qué quiero esta vida? ¡Oye, oye, oye! Sin honor no voy a ganar ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y los choferes? ¿Hay choferes o no hay choferes esta noche? A uno A dos A tres A tres le habrán matado ¡Chora! ¡Las bombas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Suelo para hoy! ¡Suelo para hoy! ¿Dónde está la chela? ¿Dónde está la chela? ¡Y eso! ¡Los voy a morales! ¡Los voy a morales! ¡Los olidia! ¡Los olidia! ¡Los olidia! ¡Los olidia! ¡Los olidia! Dicen que no me quiere, me cuentan que no me encanta, para qué quiero esta vida, sin amor no vuelvo a nadie. La reina del baño morales. Ven mi amorcito, ven a mi lado, estoy llorando, ven a mi lado. Sin duda. Ven mi amorcito, ven a mi lado, estoy llorando, ven a mi lado. Y ahora. Ven mi amor, ven a mi lado, ven a mi lado, ven a mi lado. La gente de Guillauro ¿Y dónde está la gente de Guillauro? Guillauro, Guillauro, Guillauro ¡Apulida! ¿Dónde está Lucerito? ¿Dónde está Lucerito? ¡La gente de Guillauro! ¡Así! 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 ¡Y Guillauro! ¡Y Guillauro! ¡Y Guillauro! ¡Taipe! 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 ¡Chucalaba! ¡Eres la mujer cercana! Dame nomás, dame nomás Un pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré Un pedacito de mi corazón ¡Sí, tira! Dame nomás, dame nomás Un pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré Un pedacito de mi corazón Y ahora Y ahora La mujer de la pequeña Con las palacitas Juan Nuto Y las manos arriba, las manos arriba Arriba Juan Nuto Arriba Juan Nuto Arriba Juan Nuto ¡Tai! ¡Aa! ¡Vamos, mami! Ella se ha burlado de mi corazón ¡Ay! Me rompe el corazón ¡Y ahora! ¡Dené para los solteros! ¡Hay solteros, pero hay solteros esta noche! ¡Dené para los solteros! ¡Dené para los solteros! ¿Quiénes son los solteros? ¡Dené para los solteros! ¡Ahora! Esto te acordarás Mañana cuando me vaya Pasando cuando me alegre Esto te acordarás ¡Otra vez! Esto te acordarás Mañana cuando me vaya Pasando cuando me alegre Esto te acordarás ¡Y ahora! ¡Así, así, 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 así! ¡Oye, las de nadie! ¡Ay, un ruino! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para tomar! ¡Para cheliar! ¡Gladio, a todos! ¡Venga, lo más, digo! La culpa no tiene Claudio La culpa no tengo yo La culpa no tienes tú ¡Ay, ando así! ¡Eh! La culpa no tiene Claudio La culpa no tengo yo La culpa no tienes tú ¡Apuri, que no! ¡Otra vez! La culpa no tiene Claudio La culpa no tengo yo La culpa no tienes tú ¡Ay, ando así! ¡Sí! La culpa no tiene Claudio La culpa no tengo yo La culpa no tienes tú ¡Ay, su regina! ¡Y ahora! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ey! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, siempre arriba los varones! ¡Abajo, abajo, boca abajo, boca abajo las mujeres! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba, siempre arriba los varones! ¡Abajo, abajo, boca abajo las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¿Quiénes van arriba? ¿Mujeres o varones? Si las mujeres van arriba, los varones llevan como la vida, seguía ¡Ahora, chicas, ustedes cantan, ya! ¡Ustedes! Si les quiero que canten las mujeres, se te las alcanza ¡Arriba, arriba, siempre abajo! ¡Sí! ¡Fuerte, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Oh, oh, oh, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Abajo, abajo! ¿Qué pasa? ¡Cómo que loca abajo! ¡A Chilón no le gusta! ¡A no le gusta a Chilón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Joder, el puto de las manos arriba! ¡Y ahora! ¡Una voltecita, otra voltecita! ¡Una voltecita, otra voltecita! ¡Saa, sa, sa! ¡Y sa, sa, sa! ¡Con el canto de los vinos! ¡Y un revivito! ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¡La rueda del baño! ¡La rueda julga! ¡La rueda morales! ¡¿Dónde están las ruedas morales? ¡¿Dónde están los ancallinos? ¡Los ancallinos! ¡Los ancallinos! ¡Los ancallinos! ¡Los ancallinos! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Lástima! 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 Lástima, que otro amor me espera Porque tú te vas Lástima, que tú no me quieres Lástima, que otro amor me espera Es una lástima, que tú no me quieres Lástima, que no me amas Yo ya tengo otra amor en mi vida Otra, que sí sabe amar de verdad Que sí da Así es, ella sí da, ella sí da Ella sí da Y va porque va pues Hace eso para, así es Pero para siempre va a salir Que la mano es arriba Las palmas arriba Las manos arriba Eso Sí, 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 sí Matamos Quédate 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 No te vayas mi amor Quédate la bella Morales Quédate 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 el amor No tiene gente en mí No ves, me chica, dice No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo Al saber que me dejó Al saber que me dejó No ves que estoy llorando Quédate 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 Tres amores Tres amores Tres amores Tres amores Que fueron mi vida entera Tus amores, tú y yo Tres amores, tú y yo Tres amores, tú y yo La primera es mi madre La segunda La segunda es mi tierra, mi tierra andas, la tercera fuiste tú, corazón de piedra, corazón de piedra, corazón de hielo, corazón de rumi, corazón de madera, fuego fisa. No puedo amarte, tampoco puedo olvidarte, llame, llame, llame. No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte, llame, 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 llame. ¡Salud! ¡Salud, bravo! Yo vengo a ti que hoy ya no volví. ¡Eso! Márchate, ya no te quiero, ya no te amo. Márchate, ya no te quiero, ya no te amo. Márchate, ya no te amo. Márchate, ya no te amo. Márchate, ya no te amo. Eso a mí no me interesa ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están las mujeres enamoradas? Yo quiero que me levanten la mano arriba, 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 arriba Las mujeres emocionadas de la vida, de la amor ¿Hay mujeres solteras, tío, o no? Ahí están las solteras, con cariño Espérame Espérame Allá hay la esperanza, allá no más, allá no más, mira, mira Para darte mi vida Para darte mi amor Gaby No hacerte que te quiero Cintura, Gaby, cintura, cintura Para darte mi corazón Si no hay cintura, la cabecita, pues Espérame Sensual, 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 sensual Espérame ¿Cómo dice? No te puedes marchar Si, si No me puedes dejar No puedes ser tan cruel Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, mi corazón, mi corazón Por tu querer, por tu amor, por tu amor se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón, mi corazón Por tu querer, por tu amor, por tu amor se morirá Fuera Fue la mano hacia arriba ¡Fuera! Élo está la gente va a salir Dándo está la gacha gazalé ¿Dándo está la gente va a salir? Y las manos arriba Fuera Venga esta vuelta Uh Uh Ve Baila, baila, baila Baila, mamá, besa, mamá Casito fino para ti Intenta pues, hombre Cira, 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 cira Crea, pues crea, crea Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Tengo buena presencia, tú tienes lastima Eres orgullosa, sabes que mi corazón es tuya Sin embargo, como me lastima Tengo buena presencia, tú tienes lastima Eres orgullosa, sabes que mi corazón es tuya Sin embargo, como me lastima Rico, 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 de amor Rico, papá, rico Los Jueos Morales Tiene para los Jueos, el daño Las manos arriba Las palmas arriba Manitas arriba Tiene para los Jueos, el daño Chelitas arriba Vasitos arriba Cervezas arriba Salud, salud No hay chela, no hay chela ¿Dónde están las cerezas? ¿Dónde están las cerezas? ¿Dónde están las cerezas? Arriba, no me quedas, arriba, no me quedas, arriba ¿Uma? ¡No hay chela, no hay chela, no hay chela ¿Siptá, arriba, no hay chela, no hay chela? ¡Una maná, maná, maná! ¡Una maná, maná! ¡Una maná, maná, maná! ¡Una maná! ¡Muchas horas! Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, así mamacita Ahí escucho, ahí escucho, ahí escucho, ahí escucho, arriba A tu lima, a tu lima, a tu lima, a tu lima, a tu lima La medida acaba En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a salir Puse el lapicero, maldito papel Fueron los testigos de este locuario Para el que quisiera amor de vocación ¿Para qué? ¿Para qué? Amor pasa que yo no quiero, por favor Yo quiero un amor sincero, sincero, sincero Ya me he convencido de más fácil de vivir ¡Eso! Y yo quiero un amor eterno para mi felicidad ¿Dónde están las chicas solteras? Hay solteras, pero hay solteras esta noche ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba, 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 arriba Las mujeres empoderadas Salud, 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 salud Por ello, aunque mal pague Bueno, así es, así es, así es ¿Qué vamos a hacer, pues, hermano? ¡Cantamos! Ahora, cuando yo te conocí, Cholita Mañosa Tenías cara de rosa, cara de humilde ¡Para de fiesta, 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 fiesta! Sin saber que tú también las malas intenciones Te entregué mi cariño ¡Woo! 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 Por este cuerpo que tengo todos me admira Por esta pinta que tengo todas me quieren robar ¡Noventa, sesenta, noventa! ¡Ay! Para robar mi Cholita va a ser muy difícil Porque yo soy benesmosa en la sancionera ¡Epa! Sin fomentar violencia, no mames ¡Caracheca! ¡Woo! 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 ¿Dónde está la mujer más alegre de esta noche? Yo quiero que me levante la mano arriba, 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 arriba ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Las mujeres y le gritan! ¡Ajá! Este amor que estoy viviendo ¡Ay! Es un juego al azar ¡Yo refiero! Es un amor de fantasía ¡Unocero! ¡Que nació entre los dos! ¡Mujeres y le gritan! ¡Mujeres y le gritan! ¡Ajá! Este amor que estoy sintiendo ¡Muyores y le gritan! ¡Muyores, no cero! ¡Muyores! Es un juego al azar Es un amor de fantasía Que nació entre los dos Solteras a uno Así es, así es, así es Cuántas veces vine a ver tú Cuántas cosas hice por tu amor En cambio tú me engañabas Con mi coprecilla me traicionaba Vamos a cantar fuerte, fuerte Tus labios rojos me daban besos Tu corazón solo despreció Que monta la vida y traicionera Tocca como tu sola ¡Unida más! ¡Chau Regino! Para nuestra gente linda ¡De Ancash! ¡Debe para la gente de Ancash! ¡La gente de Diablo! ¡La palmas arriba! ¡La mano arriba! ¡Y Diablo! ¡Y Diablo! ¡Y Diablo! ¡Y Diablo! ¡La bella Morales! ¡Cómo dice! Sé que mi cariño no te merece ¡Es así! Sé que tus miradas dirigen a otros ¡La bella rica! ¡Porque eres tan guapa, no te crees divina! ¡Toma! ¡Cuidarte tus brazos, tu cariño! ¡Gracias por la cereza, mi amigo! ¡Eso! ¡No lo dices! ¡Tú ves! ¡Porque yo soy pobre, tú me desprecias! ¡Y en ciudad! ¡No tengo dinero, no valgo nada! ¡Ahora! ¡Italian! ¡No te escuchas! ¡No tengo dinero, no valgo nada! ¡No te deseo! 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 Que solterito aproveche esta ocasión 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Malditas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Malditas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡En Peredencia, Gerapegúre más alegre! ¡La GED más alegre! ¿Dónde está? ¡LA GED más alegre! ¿Dónde está? ¡E-ESO! Peorora ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Se cansaron!